Y muy buenas a todos junes y bienvenidos a otro episodio del canal Master The Minion desde Drackensan para probar el Hotfix 245, no vamos a llamar la expansión 245 porque si no os vais a chinar, pero realmente si la 245 cuando la sacaron no funcionaba, pues técnicamente esto es la 245, pero que ya os adelanto que sigue sin funcionar. He estado haciendo un par de pruebas, me he metido a matar a Sar para ver si realmente habían hecho una corrección en cuanto a lo que son los bosses, yo veo que sigue dando el mismo drop de antes y lo que sigue dando es el mismísimo asco que daba, he probado utilizar la singularidad, no funciona la singularidad mientras que tiene el escudo activo, pero es que tampoco funciona cuando tiene la vida baja, no funciona en ningún momento dado la singularidad. Pero es que además me he dado cuenta de otra cosa curiosa y es que cuando utilizas el tema de control mental sobre un enemigo, no le hace caso tampoco al enemigo que tiene el control mental, con lo cual te sigue pegando independientemente de lo que esté ocurriendo en pantalla. El bug de los envidias sigue funcionando, ya lo veis, que se ralentiza absolutamente todo y todo es amor y compañía en este juego. No quiero entrar mucho a la crítica fácil y todo ese tipo de cosas, ya sabéis, lo que no funciona y lo que funciona en este juego yo simplemente os lo sigo trayendo por respeto a la comunidad que todavía seguís viendo este tipo de juegos. Me parece que lo mínimo que puedo hacer es seguir trayéndoos este contenido, aunque sea de vez en cuando simplemente hacer un poco el canelo y ya está, probando algunas cosas que hayan subido. Sigue exactamente igual lo que es el tema de la inmunidad de los enemigos élite, eso no sé si es que tienen planteado aplicarlo cuando venga el evento o algún estereo por el estilo, no lo sé. Pero ya os digo que siguen completamente inmunes, ¿vale? O sea, le sube a los cojones todo lo que le quieras lanzar y lo que le quieras hacer, le da exactamente igual. Así que, vamos a verlo. No me refiero a este tipo de inmunidad, ¿vale? Habrá alguno que dirá, no, es que este control mental sí te están haciendo caso. No es este, ¿vale? Vamos a ver si este se pone inmune en algún momento. No creo que le dé tiempo, ¿vale? Porque lo más probable es que le reventemos la cabeza antes. Han muerto antes. Ahora, con los escorpiones que suelen ser los que lo suelen tener, lo probamos, ¿vale? Vamos a ver por aquí, cógete a este, que es el más gordote de los que vienen. Y vamos a reventar por aquí cosas. Entonces, como os digo, no ya huelga el seguir diciendo que el juego ha muerto, que tal, huelga, ¿vale? O sea, está claro que aquí siguen sin funcionar X cosas que deberían de estar funcionando y que no funcionan, ¿vale? No tiene más historia. Pero sí que es cierto que me gustaría particularmente que se realizaran correcciones al respecto que ahora de momento no se están realizando. Ya está. No tiene más historia. Que no creo que se produzcan. ¿Me puedo ir de aquí? Gracias. Que no creo que se produzcan. Pues sí, no creo que se vayan a producir nunca jamás los cambios que estamos pensando. Porque, evidentemente, no ha mejorado el drop ni de sabiduría, ni de materias, ni nada por el estilo, ¿vale? O sea, ya os lo digo porque he entrado y siguen sin dropearme absolutamente nada. O sea, que he estado haciendo mis pruebecitas. Lo que pasa es que me he dado cuenta que al principio del vídeo lo he empezado a grabar y he dicho, ahora después probamos el evento de los invencibles. Yo pensaba que estaba allá, ¿vale? Porque, de hecho, me mandan mensajes al móvil diciéndome, el evento ya está. Y luego he pensado que el evento no estaba, ¿vale? O sea, que el evento empieza en 23 horas. Así que, bueno, pues para cuando toque, pues ya lo miraremos. Pero el caso es que, de momento, pues eso, que el juego sigue exactamente igual. Mira, mira, inmune, inmune. Mira, si le lanzo la mierda a esta, se la pasa por el forro de los cojones, ¿lo veis? Está bloqueado con un enemigo, pero no le he conseguido congelar. Eso es una de las cosas que decían que habían solucionado y no la han solucionado, ¿vale? Lo vuelvo a poner para que lo volváis a ver. ¡Pum! Bueno, ahora lo he explotado directamente por el tema de la habilidad. Pero no porque lo haya congelado, ¿vale? O sea, no los congelo. Por lo tanto, los efectos de ralentización, etcétera, etcétera, que decían que habían corregido con el tema de los élites inmunes, siguen sin corregirlo, ¿vale? Por si acaso alguien tenía alguna duda al respecto de actualizaciones de hotfix. Esto lo soluciona todo. Un mindote. Un mindote, pero bien gordo como el del negro del WhatsApp. Así que, nada, pues eso. Ay. Es un poco frustrante, y os lo digo así, ¿vale? El hecho de que el contenido que más os guste sea este, cuando es un juego que se ve claramente que está fatal. O sea, esto es básicamente como intentar jugar a un juego lleno de bugs. Bueno, sin el combo. O sea, el juego está lleno de bugs. Así que, no sé. Sé que Arcor, porque me lo habéis dicho en los comentarios, porque realmente no he tenido tiempo estos días, porque estoy currando y no tengo tiempo. Sé que ha dicho lo del tema de que no iba a subir llama a Trakensan. Mira, otro inmune. Mirad, atentos. Vengo por aquí. ¡Pum! ¡Inmune! No lo he congelado. 3 de 3. ¿Casualidad? Lo dudo. Vamos a seguir intentándolo, ¿vale? Un segundo. ¡Pin, pin, pin, pin! Ya está. ¡Pin! ¡Inmune! No lo he congelado. Se ha parado porque está haciendo su habilidad, ¿vale? Su animación de habilidad. Así que, no sé. Que venga Dios y lo vea. Que me digan a mí qué es lo que han solucionado. Siguen sin solucionar las cosas, tío. El juego está en la mierda. No sé si es que directamente, ya directamente han cogido la limpiadora y le han dicho con todo el respeto para la limpiadora, ¿vale? Es simplemente por el hecho de que han cogido a una persona que no tiene ni puta idea de programar y la han puesto a programar y le han dicho tío, tenemos que hacer que esto funcione. Y ha dicho, yo creo que esto ya funciona. Y directamente han publicado un hotfix y no han corregido absolutamente nada, ¿vale? O sea, absolutamente nada. ¡Ay, Dios! Pero bueno, como os digo, no lo entiendo. Espero que hayáis visto el vídeo de Chaos Bane que se ha subido hoy también. Que lo hayáis disfrutado. Y que le deis mucho amor porque a partir de ahora lo que voy a hacer va a ser empezar a subir ese tipo de juegos, evidentemente. Que ya vamos por el tercer capítulo. O sea que estoy haciendo una serie. Espero que me merezca un licazo, nada más que por eso. Pero... Pero esto es que es... Es dolor. O sea, es dolor. Es entrar para nada. O sea, no es que consigues objetos ya, tío. Consigo más objetos en Diablo. Directamente haciendo una falla en Efallene. Esto no es por los objetos. O sea, no tiene nada que ver. Y de hecho, ahora mismo no se consiguen objetos. Pero han mejorado la caída de esferas, ¿vale? Eso sí que me parece que sí que se nota. Porque antes no me caían esferas. Cuando mataba a Asar y ahora sí me caen. O sea... Gracias. Gracias. De verdad. Ahora tengo más esferas de curación. ¡Dios! Los pestilentes. Venga. Vamos a cargarnos todo esto de por aquí. Y... Yo qué sé. Llevo seis minutos. No sé ni por dónde tirar con el vídeo este. O sea, os lo prometo. Son de esas veces que te metes a grabar. Ya había grabado alguna cosilla y tal. Y dije... Bueno, pues ya está. Pero es que no sé ni por dónde tirar. Es increíble, macho. Yo creo que nunca me ha pasado el tema de... A ver. Me ha pasado el tema de meterme y no saber exactamente qué grabar o qué hacer, ¿vale? Eso sí me ha pasado. No una vez. Muchas. ¿Vale? Porque es, entre comillas, lo habitual. Me acaba de pegar un sobo este que... Que telita, ¿eh? O sea... A ver si... Porque como además se me ralentiza... Lo más grande... Venga, vamos a ver. ¿Sabiduría? No, no hay sabiduría. Vaya. No me lo esperaba. Novedad. Y ahora me diréis... No, pero es que lo han mejorado en... En... En las Qs. Son los bosses de las Qs los que están mejor... Que no. O sea, que no, que no, que no, que no. Me da igual. O sea, me da exactamente igual. No puede ser que una persona que se meta al juego y que quiera jugar... No puede hacer absolutamente nada. Porque no puede hacer absolutamente nada si no es de la manita de alguien. O sea, es puto lamentable. Ya está. No tiene más explicación. Y me da mucha rabia. Y os lo digo en serio. El tener que estar grabando a Draken San. O sea, me da mucha rabia. Pero lo hago por vosotros. Por respeto a la comunidad. No es por otra cosa. Porque hace tiempo tomé la determinación. Y lo sabéis. Que dije, no he grabado a Draken San. Y el canal se fue un poco a la puta, ¿vale? Entonces, no me apetece tomar de nuevo esa determinación. Simplemente por respeto a la gente que habéis estado aquí. Que lo estáis apoyando. Mira. ¡Pum! Dios, no le afecta la inmunidad. Qué novedad. Entonces, simplemente por respeto a la comunidad. No lo mando a tomar por culo. Pero es lo que me dan ganas. O sea, os lo digo así. Este vídeo. Si habéis visto el vídeo de lo del Caos Bain hoy. Me habréis visto ilusionado. Viéndonos a zonas. Contento. Me habréis visto en los directos de World of Warcraft. Uy, World of Drakensan. Joder. World of Warcraft. Y me habéis visto contento. Feliz. De estar haciendo cosas. Y de pronto llego. Me meto cinco putos minutos a este juego. Y estoy cabreado. No sé. No quiero que esto me pase como con el LOL. Que es básicamente lo que me acaba produciendo el LOL. O sea, como una pequeña ulcera de estómago. Que acaba reproduciéndose. Hasta niveles próximos al cáncer de estómago. Entonces, no me apetece. Pero es que, de verdad. Me da putísima rabia. Pero me da putísima rabia. Sobre todo por vosotros. El tema de que esto esté así. O sea, putísima rabia. No os hacéis una idea. Entonces, no me jode por mí. De hecho, el otro día desactivé el Premium. ¿Vale? O sea. Aunque veis ahora mismo que tengo Premium. Tengo Premium porque llegué tarde. ¿Vale? Literalmente. Les dije el día 19. Oye, que no quiero Premium. Y me lo habían cobrado el día 18. Y dije, vale. Pues nada. Pues ya otro mes. El caso es que les escribí. Les dije, tío. Es que no quiero Premium. Desactivarlo. Porque no era capaz de encontrar la opción en Paypal. Para quitar el pago automático. Porque había quitado de aquí. Del tema del Fast Pay. Este, ¿vale? Había quitado para que no estuviera activado. Pero se me volvió a poner el correo automáticamente. Ahora, si os fijáis. Ya no aparece. ¿Vale? Y no aparece porque lo he quitado directamente. Entonces ya no tienen el Fast Pay ahí. Pero me lo han tenido que desactivar ellos. Es decir. Yo desde el propio juego no puedo hacerlo. Tengo que llamarles a ellos para que lo hagan. O bien decirle a Paypal. Oye, desactiva esto. Y enfrentarme a que luego después la compañía me exija un pago. Porque yo no he llegado a una finalización con ellos. ¿Vale? O sea. Para que os hagáis una idea de la puta mierda. Pero bueno. El caso es que me ha atendido una persona muy simpática. ¿Vale? Un chino la verdad que me respondió súper bien. Súper majo. Diciéndome no te preocupes. Ya te lo desactivamos. Tal no sé qué. Todo ese tipo de cosas. Y ya le dije. Digo. Espero sinceramente que el juego mejore en próximas fechas. Porque la actualización se lo ha cargado. Y se lo dice. Y me dijo. Básicamente me contestó que esperaba él también que las cosas. O sea. Que pudiera disfrutar en un futuro del juego. Que volviera al premium. Y entre otras cosas. Pues me dijo luego el tema de que cualquier cosa relativa al juego. Que escribiera al departamento de calidad. Digo. Estoy yo que escribo al departamento de calidad. Para ver si me cagan en el pecho. O sea. No me apetece. No me apetece nada en absoluto. Así que. Bueno. Pues como os digo. Circunstancias. Cosas que. Cosas que ocurren. Pero sí que es cierto que para mi gusto se han cargado el juego. Y que todavía no esté corregido esta puta mierda. Me parece increíble. Y que luego después saquen un hotfix. Diciendo. Hemos corregido cosas. Y no estén corregidas. Me parece increíble. Que me saques un hotfix. Diciéndome. Oye. Que vamos a hacer cosas en el evento de invencibles. Y que el evento de invencibles todavía ni siquiera esté activo. Me parece increíble. O sea. Es un cúmulo de circunstancias. Que de verdad. Que te hacen plantearte seriamente. El hecho de si. Ya toman a la gente por tonta o algo por el estilo. Y no hablo solamente de Dracan Sam. Porque no es Dracan Sam. Dracan Sam. Tiene unas dificultades técnicas. Me da igual si es que están atravesando por una crisis económica. Si les han ido los programadores. O lo que sea. Me da exactamente igual. Mira. Inmune. Vaya. Me ignora. No me lo esperaba. Bueno. Entonces. No lo sé si es eso. Pero sí que creo que en líneas generales. A los jugadores nos toman por sus normales. Así os lo digo. ¿Vale? O sea. Te dan un producto. Te hacen enamorarte de ese producto. Y luego después de pronto. El producto ya no. Guau. No le afecta. No me lo esperaba. O sea. Para nada. Esperaba que se congelara esta vez. Y que por ese producto. Una probabilidad baja. Y ya está. Pero no. Es que no funciona. Me parece que nos toman por sus normales. Os lo digo así. O sea. Nos toman por sus normales con las loot boxes. Nos toman por sus normales con las conexiones diarias. Nos toman por sus normales con tantas cosas. Que de verdad que. La pena. O sea. Y lo digo así. Es que yo. Por vosotros. No dejo este juego. Pero es que me dan ganas. O sea. Me dan muchas ganas. Pero no lo hago. Por respeto a la comunidad. Lo que pasa es que la comunidad. Que eso es lo que a mí también me da mucha rabia. Me estáis diciendo continuamente. Yo ya he dejado el juego. Yo no lo voy a instalar. Hasta que no hagan las mejoras. No juego. Y cosas por el estilo. Pero luego después la realidad. Es que yo subo un vídeo de Draconsan. Y lo veis. Y con esto. No es crítica hacia que veáis el vídeo de Draconsan. En absoluto. O sea. Gracias. De verdad. O sea. Muchísimas gracias. Es el hecho de que. Sé. Que estáis pendientes. Que ese es el problema. O sea. Que han conseguido. La crítica no es en cuanto a que veáis los vídeos. O sea. Por favor. Verlos. Verlos. Compartirlos. Activar la campanita. Y todo ese tipo de cosas. La crítica. Es en cuanto al hecho de que. En un momento de un juego que está tan hecho mierda. Haya gustado tanto. Y haya gente tan enamorada del juego. Que aunque sea verlo en vídeo. Estén deseando. Simplemente por el hecho de. De poder seguir cerca del juego. Aunque sepan que está hecho mierda. O sea. Es increíble macho. Increíble. No sé como coño han llegado. A algo tan bonito. Digamos. O sea. Realmente. A conseguir una fanbase. Tan. Tan. Tan fiel. Hayan conseguido cargársela. En tan poco tiempo. O sea. Es cuestión de. Nada. Eh. Dos actualizaciones. O sea. Dos. Tres actualizaciones. Como la han ido cagando macho. O sea. Es espectacular. Porque puedes estar más o menos contento. Con una actualización. Pero. Pero. No. No te cargues a. A la comunidad. No te cargues a los personajes. No dejes de escuchar a la comunidad. Tío. Yo que sé. Yo muchas veces os digo lo del tema de. Dejarme los mensajes. ¿Vale? Porque yo me los leo todos los mensajes. Lo que pasa que. Sí que es cierto. Que. No puedo contestarlo. ¿Vale? O sea. Hay veces que. Me siento a lo mejor. Y me pongo. Un poco como cuando te pones a contestar los mensajes de navidad. Que contestas 20 mensajes. ¿Vale? Así de golpe. Y dices. Vale. Ya he terminado. Y de pronto miras y dices. Hostia. Me han felicitado la navidad. Otros 50. Me cago en la puta. Vale. Pues. Es un poco. Es un poco así. ¿Sabes? O sea. Que te tienes que tirar ahí. Pues tu horita. Horita y pico. Contestando mensajes. Y. Y claro. Pues evidentemente. Pues es mucho tiempo. A ver. Vaya. No se ha congelado. Entonces. Como. Como decía. Vaya. Yo los mensajes. Os los leo todos. He leído todos los mensajes. Que me habéis puesto. De nuevos juegos. De que pruebe. Hay por ahí. También que me habéis dicho. Algún juez. Y antiguo. Muchas cosillas. ¿Vale? Que me habéis dejado. Y que os agradezco. Un huevo. Voy a intentar. Ya os digo. O sea. Cambiar un poco. Lo que es la dinámica. En el sentido de que. Vamos a salirnos un poco. Y aunque resulte. Irónico. ¿Vale? Vamos a salirnos un poco. De lo que son los MMOs. Y vamos a intentar. Pasarnos juego. ¿Vale? Es un poco. Una dinámica. Que quiero llevar. Al margen. De que evidentemente. Pues ya. Voy a seguir con World of Warcraft. Y bueno. Pues que. De vez en cuando. Pues subir algún vídeo. De Dragon's Sand. Por vosotros. No por otra cosa. Simplemente. Aunque sea. Por manteneros informados. Hostia. Espérate. Vaya. No se ha congelado. Entonces. Como os digo. Es un poco. Es un poco. El tema ese. De intentar mejorar. Lo que es el contenido. En cuanto a. Encontrar nuevos contenidos. Que os interesen. Gracias. Porque de verdad. Los vídeos. Tienen apoyo. O sea. Los veo que. Que tienen gentecilla. No es evidentemente. Ni mucho menos. Lo que hay con Dragon's Sand. Pero. Entiendo. Que soy uno. De los pocos canales. Que hay en castellano. Que digamos. Traten Dragon's Sand. De una. De una forma. De una forma. Continua. Vale. No hablo. No hablo de una forma buena. Porque. Particularmente. Pues no creo que tenga un personaje. Un personaje. Como para poder hacer. Grandes maravillas. Pero. Pero bueno. Por lo menos. Intento. Manternos informados. Intento. Hacer ese trabajo. Que Dragon's Sand no hace. O sea. Bigpoint no hace. Que es el tema. De seguir cuidando a la comunidad. Lo que pasa. Que yo. No cuido. Dragon's Sand. Os cuido a vosotros. Vale. Eso es algo. Que quiero. Que os quede siempre muy claro. Que a mi lo que me interesa. Sois vosotros. No. No el juego. El juego. Ya os digo. Que está roto. El juego. El juego no vale para nada. Y es. Mira. Mira cuanta sabiduría me ha dado. Cero sabidurías. Pero bueno. Eh. Como. Como os digo. Eh. Mi interés. Sois vosotros. O sea. Sois que. Que vosotros. Tengáis un contenido que os guste. Que sigáis aquí. Que os siga gustando el canal. Etcétera. Etcétera. Al margen de lo que estemos jugando. Y. Dragon's Sand ahora mismo. Pues ya sabemos lo que nos ofrece. Vale. Está. Está jodido. Está jodido. Pero bueno. Es lo que hay. 17 minutos de vídeo. No me da para. Para intentar hacer algo más. Porque es que no estoy haciendo nada. Estoy farmeando sin más. Y me diréis. Juegalo en directo. Tengo tantas cosas que jugar en directo. Que. Me niego. Cuando mejoren el juego. Volveremos a una dinámica de vídeos más continuos. Pero es que. Mientras que esté así. Es tontería. O subiré un vídeo. Pues cada 4 o 5 días. Cosas así. En lugar de vídeo diario. Pero. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Chao. Chao.